Ahora comienza Emprende tu negocio con éxito. Hay millones de personas comprando a través del Internet alrededor del mundo. Hoy tienes la oportunidad de comunicarte con miles de personas desde tu casa. Aprovecha esta revolución digital. Toma nota y toma acción. Emprende tu negocio con éxito. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Tú eres tu mejor motivador. Con fe y con amor encuentras el valor. Tus sueños, tu fuerza, tu propia voz. La clave para ser quien quieres ser. Tú eres tu mejor motivador. Con fe y con amor encuentras el valor. Tus sueños, tu fuerza, tu propia voz. La clave para ser quien quieres ser. Mientras claras siempre bien definidas. Un propósito mayor, una vida con brillo. El amor propio te da la confianza. Y la gratitud te llena la esperanza. Conocerte a ti mismo es primordial. Entender tus valores, un acto vital. Esta vez se metas pasos a lograr. Celebrando tus logros continuarás. Tú eres tu mejor motivador. Con fe y con amor encuentras el valor. Tus sueños, tu fuerza, tu propia voz. La clave para ser quien quieres ser. La clave para ser quien quieres ser. Tú eres tu mejor motivador. Con fe y con amor encuentras el valor. Tus sueños, tu fuerza, tu propia voz. La clave para ser quien quieres ser. De una mentalidad positiva siempre en pie. Enfrenta los obstáculos, crecerás también. Conecta con tu propósito, sigue tu pasión. En la gratitud encontrarás la dirección. Tú eres tu mejor motivador. Con fe y con amor encuentras el valor. Tus sueños, tu fuerza, tu propia voz. La clave para ser quien quieres ser. Mantén el equilibrio, cuida tu ser. Superando miedos de florecer. Tú eres tu mejor motivador. La vida plena el mejor don. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Mis amigos, estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos y compartiendo con el presidente de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio Minoritaria de Washington, D.C., operando en toda Latinoamérica, mi amigo Douglas Mayorga. Un placer. El placer es mío, mi querido líder y a la vez consejero importante en las Américas del desarrollo de un pequeño negocio que tanto nos hace falta, el consejero como tú. Te agradezco mucho que me hayas dado este tiempo para compartir contigo y a la misma vez explicarle a los empresarios que hay unas oportunidades extraordinarias en Latinoamérica, que este es el momento de unirse a personas como tú que tienes la antorcha alumbrando el camino para ver por dónde vamos. Sé que hay un evento en septiembre en Colombia. Es un encuentro empresarial, una misión comercial entre las empresas de Estados Unidos, Colombia y hay otros países más que van a participar. Cuéntanos de ese evento. Bueno, antes de todo, te quiero agradecer y saludar a todos los amigos en lo ancho y largo del mundo empresarial de las miles de empresas que tú manejas. Le extiendo un caluroso saludo desde Bogotá, donde me encuentro en estos momentos, que mi background está de la oficina de Washington, D.C., que tenemos en Georgetown. Queremos informarles que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos para la minoría, como literalmente nos llamamos en Latinoamérica Cámara de Comercio de los Estados Unidos para las minorías. ¿Quiénes son las minorías en Latinoamérica? Bueno, los que siempre son afrodescendientes, los que siempre son indígenas, los que siempre están buscando oportunidades para crecer y llegar al siguiente escalamiento. Por eso que la Cámara no solamente está promoviendo esta visión y misión comercial este próximo 29 de septiembre, el 3 de octubre, donde visitaremos cuatro ciudades en estos momentos, que estamos viendo cómo hacemos cambios que sean trascendentales, efectivos para nuestra delegación de empresarios que vienen de Estados Unidos, México, hasta Australia, República Dominicana y, por supuesto, de Honduras. Y en ese marco, creo que estamos preparados para invitar a aquellos empresarios que les interesaría mucho unirse a esta delegación empresarial. Sí, estamos hablando de abrir puertas y tus relaciones son muy importantes porque sé que tú le estás dando servicio a la comunidad empresarial de Latinoamérica y especialmente en Colombia tienes una comunidad muy fuerte que necesita entrar a los Estados Unidos, necesita servicios, asesoría de cómo desarrollar sus negocios fuera de su país. Sé que comienza el 29 de septiembre llegando a Bogotá y el primer evento va a ser en Bogotá. Sí, la elección viene domingo 29 y el lunes 30. Tenemos un evento acá en el hotel Bogotá Plaza, donde están mis oficinas internacionales, aquí en la capital de los colombianos. Y ese día justamente tenemos una sesión de conferencia cerrando la noche con una recepción exclusiva con el mundo elite de Colombia, aquí en Bogotá. Posteriormente a las 4 de la mañana estamos saliendo directamente de Bogotá a una ciudad que se llama Río Hacha. Esta ciudad, Río Hacha, es una ciudad que está en el departamento de La Guajira, donde hay una playa fascinante. Y ahí vamos a estar tres horas disertando lo que dicen los empresarios visitantes de la delegación con los compradores que vamos a tener en Río Hacha. Y posteriormente de ahí salimos en transportación a una ciudad que se llama Maicao, que está a 45 minutos, que también es bien productiva. Esa es la ciudad que está en la frontera con Venezuela. De hecho, vamos a construir 18 kilómetros de alumbrado público con un filantrópico que quiere crear como un puente iluminado porque es muy oscuro, no hay infraestructura. Son comunidades muy abandonadas, comunidades de indígenas en el departamento de La Guajira, en Colombia. Y esa zona que se llama Maicao hacia la frontera con Venezuela son como unos 10 kilómetros de distancia. Y ahí nosotros vamos a construirle un sistema de luz alumbrado solar, de energía solar muy bueno de este donante. Y creo que estamos muy entusiasmados en esa área particularmente. Vamos a hablar en la transmisión de esta misión donde en enero próximo, a mediados de enero, queremos inaugurar el puente de luz que ilumina la libertad hasta Venezuela. Pero, sin embargo, posteriormente, después de estar en Maicao, en esa misma tarde, a las 3, salimos para una ciudad muy linda que se llama Valledupar. Valledupar es donde se hizo la música de los colombianos, el folclor de la música colombiana, que es el vallenato. Y vamos a llegar por la noche, por carretera, viendo todos los pueblos y todas las ciudades que hay en esa trazabilidad demográfica. Y queremos nosotros, de alguna manera posible, que los delegados puedan ser recibidos a través de una recepción que vamos a tener con la Cámara de Comercio de Valledupar. Ellos van a invitar a los líderes importantes, no todo el mundo, pero líderes importantes que tengan el perfil de nuestros delegados, que quieren vender, quieren comprar, o quieren establecer cierto tipo de socialidad. Y esa noche, perdón, y al día siguiente, que es el 2 de octubre, nosotros tenemos la Convención Valledupar-Estados Unidos, donde en sesiones generales vamos a impactar aproximadamente un seminario. Vamos a hablar sobre el tema de la visa empresarial, de inversiones hacia los Estados Unidos, entre todas las actividades que tenemos en ese día. Y a las 6 de la tarde salimos para el aeropuerto para tomar un vuelo a las 7.45, que nos llevan a Bogotá. Y a la 1 de la mañana, nos quedamos en el aeropuerto de Bogotá, salimos con American Airlines hacia Miami, otros salen a su destino respectivo de sus respectivos países. Y esa, básicamente, va a ser la experiencia internacional de esta misión, que es la primera misión que se hemos organizado durante el 2024, y que cada mes queremos hacer una, pero queremos ver cómo es la primera, la experiencia primera en este proceso. Sí, estos son eventos importantes porque ahí se conoce a la gente que está liderando, que está desarrollando. Hay muchas personas que están viendo este programa que se preguntan, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo ser parte de esta misión comercial? Esta misión comercial tiene un costo estrictamente de 2.000 dólares, todo incluido, que quiere decir el boleto aéreo desde Miami, incluye llegar a Bogotá, ser recogido en el aeropuerto, traerlo al hotel, incluye tres noches de hotel con desayuno y almuerzo, incluye también los boletos aéreos hacia los pueblos, donde vamos a estar presentes, de Bogotá para Riohacha, y después de Riohacha, nos vamos en carretera hasta Valledupar, y de Valledupar cogemos el vuelo de Bogotá, donde las personas regresan a Miami, y los que son de Miami, y los que son de Latinoamérica, que nos ven en lo ancho y en lo largo, en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, en nuestro país, creemos que es muy importante que a esas personas de Latinoamérica les cobramos solamente 1.500 dólares por toda esa trazabilidad, no 2.000 dólares que cuestan los Estados Unidos. Sin embargo, estamos abiertos a entender aquellas pequeñas empresas que quieran venir a conocer Colombia, va a ser fascinante, no solamente por las oportunidades empresariales, sino conocer realmente la cultura colombiana y su música, y su comida le digamos. Es interesante esa experiencia porque siempre hay oportunidades nuevas, son gente que está teniendo éxitos en el país, y Colombia es un país que es una potencia, un país de cerca de 40 millones de habitantes, ¿verdad?, que tiene muchas industrias potentes, no solamente el café, la parte del cuero, la parte de la industria, los productos de comida se comen muy bien, en Colombia también, las veces que yo he ido lo he disfrutado muchísimo, porque el colombiano es muy abierto, muy hospitalario. en este momento, la cámara está haciendo prácticamente eventos todos los meses en distintos puntos del continente, yo estoy viendo tu programa, estás visitando México, estás visitando República Dominicana, Honduras, la parte del mercado de Estados Unidos, y eso pues te tengo que decir que te admiro por tu liderazgo y tu compromiso de servicio, es algo que produce mucha energía y mucho entusiasmo, y también siempre te recordamos por la atención que ha tenido siempre con nosotros, que ha reconocido nuestra labor. En este momento, además de esta experiencia, de esta misión comercial, ¿hay algún otro servicio que ofrece la cámara de comercio a las personas que se quieran hacer miembros de la cámara? Uno de los servicios muy importantes que pueden obtener con nosotros a través de la oficina de Miami-Washington, por ejemplo, este viernes, 20 de septiembre, nosotros tenemos la convención de adonantes con siete adonantes que van a estar hablando cómo hacer negocios con ellos, dirigidos para ONG, fundaciones americanas y municipios, que les interesaría mucho conocer un poquito de dónde sale el agua al coco, como decimos nosotros, en nuestra isla. Creemos que es muy importante que la persona pueda saber lo que va a ocurrir este próximo viernes en Miami, en el Hotel Mario Dayland, durante el día. Tenemos la cumbre de donantes, donantes que quieren hablar, quieren conocer contrapartes, qué proyectos tienen y ellos van a explicar cuáles son los procesos del 1 al 10 para poder hacer negocios con ellos, donde esos filantrópicos que estarán presentes americanos tienen demasiado dinero en su cuenta de banco y no saben qué hacer con el dinero. Es necesario que la gente se conecte, aprenda y conozca los procesos de cómo obtener fondos de parte de los filantrópicos norteamericanos y por la noche, por la noche tenemos la fiesta de gala donde estamos reconociendo a 16 estrellas que han dedicado su vida a través del esfuerzo en los Estados Unidos mediante los emprendimientos, mediante el mundo empresarial, el mundo corporativo, ejecutivo, el mundo del servicio público, la gubernalidad, el mundo de la educación. Vamos a distinguir a 16 líderes que verdaderamente han trabajado con nosotros, con nuestra organización como parte del marco de la celebración del 25 año porque cumplimos 25 años este viernes en nuestra actividad en el Hotel Mario. Y ahí nosotros queremos públicamente anunciarte también que te hemos nominado para que tú puedas estarte presente y recibir el premio del consejero empresarial del año en las Américas porque creemos que personas como tú son los que hacen la diferencia en nuestras comunidades del mundo hispano. Hispanos necesitan poner sus negocios y no hay forma y manera que tener la consejería tanto tuya como el espectro de servicios y recursos de programas y eventos que ofrece la Cámara de Comercio de los Estados Unidos para las minorías norteamericanas. Muchas gracias, muchas gracias por esa atención. Estamos hablando que en este momento existen muchas cámaras de comercio, pero la Cámara de Comercio Mayoritario de los Estados Unidos tiene un enfoque global, es un enfoque que se sale de la comunidad local, se sale del pueblo, de la ciudad, del Estado y pasa de país en país y eso a mí me parece que tiene un poder extraordinario y en este tiempo donde hay tantas oportunidades y tantos recursos estar en un equipo como este es estar en un equipo ganador. Déjame decirte una cosa que en mi experiencia en los 25 años ser una organización que no se mete con alianzas con Cámaras de Comercio de Política y que viven del cuento de fondos públicos y que son bonitos, hay que tirarle alfombras y una alfombra roja y tirarle cohetes porque viene el presidente de la Cámara. Ese tipo de actividades nosotros no estamos envueltos, somos gente sencilla, muy simple y somos gente honesta. Desgraciadamente, desgraciadamente el mundo está lleno de gente deshonesta y cuando viene un honesto que quiere hacer la diferencia también es deshonesto y así es lo que está ocurriendo con Cámaras de Comercio Política y de fondos públicos que no hacen nada y no dejan hacer a quien quiera hacer y nosotros estamos propuestos a seguir la batalla que en este año vamos a abrir la oficina de Panamá y la oficina del gobierno de San Salvador que nos ha dado una oficina gratis muy linda el gobierno de San Salvador lo mismo que el gobierno de Santo Domingo República Dominicana yo me reúno el lunes con el asistente del presidente Binader donde ellos me van a mencionar y me van a ofrecer una oficina para crear un centro de desarrollo económico para Dominicana creo que cuando gobiernos me hablan así las puertas verdaderamente que me enamoran y digo por fin se está despertando que solamente el sector privado puede sacar la pobreza de la gente los gobiernos no sacan la pobreza a la gente es el sector privado y tenemos que crear sectores privados para que puedan generar riqueza y puedan generar mayores oportunidades y eso es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos para la minoría norteamericana Muchas gracias finalmente ¿cuál sería la dirección si es un website o hay una dirección para comunicarse con ustedes? Sí, es fácil muchas personas allá en tu comunidad en la bella ciudad de Orlando donde está el parque el parque de Disney World y lo mismo que mi Puerto Rico y más allá de los mares allá que se mira este programa yo creo que es muy importante señalar que usted me encuentra muy fácil extremadamente fácil minoritychamber.net para el mundo de los Estados Unidos y minoritychamber.org para el mundo de desarrollo económico y humano filantrópico creo que es necesario que usted sepa que es fácil minority que es la expresión en inglés de la minoría chamber que es la expresión de cámara en inglés y puede escoger lo que usted quiera .net o .org y es fácil a través de mi teléfono en Washington 202 250 0260 que es Whatsapp también 202 250 0260 quiero agradecerte a ti y espero en Dios que me des tu respuesta muy pronto cuenta conmigo soy tu hermano en las buenas y en las malas los amigos siempre estamos juntos muchas gracias mucho éxito y vamos a apoyarte porque todavía falta mucho por hacer eso es así eso es así gracias estás en sintonía con emprende tu negocio con éxito eres empresario emprendedor o dueño de negocio buscas llevar tu rendimiento personal y profesional al siguiente nivel tenemos la solución perfecta para ti presentamos el programa de coaching especializado una experiencia integral diseñada especialmente para aquellos que desean triunfar en el mundo empresarial con 7 divisiones claves nuestro programa te ofrece las herramientas y estrategias necesarias para mejorar tus habilidades optimizar tus procesos y alcanzar tus metas todo con un enfoque práctico y orientado a resultados aprende a comunicarte con impacto en nuestro coaching para hablar en público estructura y escribe tu propia obra maestra en coaching escribe tu libro fortalece tu liderazgo y gestión equipos exitosos con coaching liderazgo y coaching equipo de trabajo y lleva tu productividad al siguiente nivel con coaching en inteligencia artificial este es el momento de potenciar tu crecimiento personal y profesional únete al programa de coaching especializado y transforma tu vida y tu negocio el éxito está solo a una decisión de distancia para más información visita jrromanmotivando.com o llama al 747-279-8080 inscríbete hoy y comienza a construir el futuro que siempre has soñado prepárate para un emocionante viaje hacia un futuro lleno de oportunidades te presentamos Vidigan la plataforma que está revolucionando la forma en que veamos los viajes estás cansado de ver tus aventuras como gastos es hora de cambiar el juego imagina un mundo donde cada viaje es una inversión en tu crecimiento personal y profesional con Vidigan puedes ser un auténtico emprendedor de viajes financiando tus sueños mientras exploras destinos asombrosos alrededor del planeta con Vidigan todo es posible no solo descubrirás lugares sino que también te sumergirás en culturas fascinantes y te conectarás con comunidades locales de una manera significativa te imaginas compartiendo tus aventuras y consejos con otros entusiastas viajeros Vidigan te brinda la plataforma para hacerlo construyendo conexiones globales que enriquecerán tu vida de manera imaginable así que estás listo para decir adiós a los viajes rutinarios y abrazar un mundo lleno de emocionantes posibilidades Vidigan te está esperando para que emprendas tu próxima gran aventura llama al 407 279 8080 no pierdas más tiempo el mundo te espera con los brazos abiertos únete a Vidigan y comienza a viajar divertirte y ganar de una manera que nunca habías imaginado visita nuestro sitio web en www.jrromanmotivando.com y descubre un nuevo horizonte de oportunidades hoy mismo Vidigan donde cada viaje es una inversión en ti comparte con jr román y sus invitados en los buenos somos más tv las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente conéctate a roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida podrás disfrutar de nuestra programación motívate transfórmate para reinventarte rompe los bloqueos que impiden tu éxito conéctate con gente buena libera tus riquezas prepárate llegó el cambio tecnología de la nueva economía y mucho más cuántas veces has vivido momentos de crisis y te has dicho necesito cambiar pero la situación no me lo permite en ese momento pierdes tu capacidad de actuar para resolver la crisis dentro de ti está el poder para recuperar tu confianza y seguir hacia adelante sin importar las circunstancias que tengas que enfrentar te invito a leer el libro cómo crecer en tiempos de cambios que te ofrece las herramientas para que te revises te renueves te reinventes y te relances a conquistar tus sueños J.R.Román te invita a invertir en ti porque las decisiones que tú tomaste en el pasado son el resultado de hoy y las decisiones que tomes hoy serán el resultado de tu futuro no esperes que las cosas cambien haciendo lo mismo pensando de la misma manera y rodeado de la misma gente toma acción ahora ordena el libro cómo crecer en tiempos de cambios llamando al 407-279-8080 o visitando J.R.Román motivando punto com se trata de sumar no restar se trata de contar tus bendiciones triunfos aciertos hermosos momentos y experiencias vividas lo único que debes restar es la negatividad y pesimismo al igual que en el mundo de la matemática déjalos donde se supone que estén por debajo de la línea del cero los buenos somos más a veces el mundo se viste de sombras y el camino parece difícil de andar pero en cada rincón hay un alma que brilla que dice la bondad que no deja de amar los buenos somos más somos luz en la oscuridad aquellos que eligen la bondad la compasión y la empatía como su guía somos más los que decidimos construir puentes en lugar de muros los que prefieren ayudar en lugar de criticar y los que encuentran el valor en la humanidad no importa lo que venga no importa la tempestad juntos somos fuerza somos paz los buenos somos más construimos puentes donde otros ven muros tenemos la mano cuando hay que sanar nuestro corazón es la chispa del cambio transformando el mundo con amor y verdad los buenos somos más somos luz en la oscuridad aquellos que eligen la bondad la compasión y la empatía como su guía somos más los que decidimos construir puentes en lugar de muros los que prefieren ayudar en lugar de criticar y los que encuentran el valor en la humanidad no importa lo que venga no importa la tempestad juntos somos fuerza somos paz los buenos somos más somos más los que decidimos construir puentes en lugar de muros los que prefieren ayudar en lugar de criticar y los que encuentran el valor en la humanidad no importa lo que venga no importa la tempestad juntos somos fuerza somos paz los buenos somos más los buenos somos más estás en sintonía con emprende tu negocio con éxito aquí estamos haciendo cosas buenas y esperando lo mejor estoy aquí en la aplicación móvil de Redico Redico significa reinvéntate diviértete y colabora y cuando tú entras buscas el menú y vas a encontrar inmediatamente todas las redes sociales Facebook Instagram LinkedIn vas a encontrar también el canal de YouTube la emisora de radio el canal de televisión los buenos somos más te puedes comunicar conmigo a través de mensajes de internet o llamándome más tienes todos nuestros materiales tienes información de contigo somos más motivando.com la academia de facilitadores todo esto está aquí sencillamente si tu teléfono es Apple o Android vas a la tienda pones Redico y vas a bajar la aplicación es muy sencillo y es completamente gratis porque hacemos esto porque queremos estar en contacto contigo porque queremos que sepa que hay que escuchar que hay que evaluar que hay que recargar las baterías entonces es muy sencillo ponchas aquí cuando hables y te sale la plataforma de J.R.R.Román en aplicación móvil y el nombre de la plataforma es Redico reinvéntate diviértete y colabora vamos por más estamos aquí en la dieta mental y hoy vamos a hablar sobre los valores los valores son cualidades que identificamos a determinadas ideas objetos o prácticas con los cuales nos identificamos plenamente los valores son clave para el desarrollo espiritual del ser humano y una segura garantía de la convivencia social los valores influyen en tres aspectos realmente influyen en la forma en que nosotros aprendemos ayudan a definir quienes somos y aprender a convivir ¿qué tiene que ver esto con la dieta mental? prácticamente la forma que tú piensas tiene una relación directa en lo que tú crees y los valores te llevan a identificar dónde estás uno de los valores que más influencia tiene en la gente es la fe y la fe la podemos definir como el que cree que viene algo de camino podemos decir que el que tiene fe sabe y conoce más el que tiene fe puede hacer cosas diferentes hace más porque cree que lo puede hacer el que tiene fe es creativo colabora busca soluciones el que tiene fe valora el pasado encara con sentido realista y positivo el presente y mira esperanzado el futuro el que tiene fe sabe que la conciencia le confirma que va por el camino correcto que tiene la fe y la convicción de convertir lo invisible en visible lo difícil en fácil lo imposible en posible seguimos en pies de lucha en victoria mientras nosotros hablan de problemas nosotros hablamos de soluciones hola te saluda JL Román quiero hablarte del liderazgo el líder es la persona que levanta el espíritu de la gente el líder habla de soluciones no de problemas el líder está enfocado en qué hay que hacer y cómo hacerlo por eso es importante que evalúes tu liderazgo los líderes son personas que inspiran que motivan que modelan y que siempre están hablando de soluciones hay líderes que son líderes naturales hay otros que son líderes que se construyen hay líderes que son personas que la gente le sigue voluntariamente por su carácter por su honestidad por su transparencia porque producen confianza y una de las cosas que el líder tiene que generar es confianza la confianza viene cuando hay referencias cuando hay experiencia cuando hay conocimiento y cuando hay convicción mira a ver quiénes son los cinco líderes que tú estás siguiendo si son líderes que te inspiran que te motivan si no tienes ningún líder es tiempo que busques uno porque necesitamos esos mentores esos facilitadores en la academia de facilitadores que tenemos en nuestra operación estamos hablando de que hay que crear una fábrica de líderes de gente que inspire que motive que impulse y que hablen de soluciones si tú eres parte de eso te invito a que visites motivando.com mientras nosotros hablan de problemas los líderes hablan de soluciones mientras nosotros están hablando de dificultades los líderes están hablando de oportunidades mientras nosotros están hablando de que las cosas están difícil los líderes están hablando de que estamos en los mejores momentos para revisarnos reinventarnos y relanzarnos hoy aquí ahora es el día de evaluar cómo está tu liderazgo si eres un buen líder te felicito y si estás en construcción adelante todavía falta mucho por hacer mucho éxito hemos llegado al final del programa emprende tu negocio con éxito esperamos que este programa haya enriquecido tu vida si deseas tener una mentoría para montar tu negocio puedes visitar jrromanmotivando.com o llamar al 407-279-8080 solicita una entrevista de 30 minutos para ayudarte a montar tu negocio con éxito te esperamos en nuestra próxima presentación un saludo a montar tu negocio un saludo a montar tu negocio Gracias.